¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Los últimos días no han sido nada fáciles para el actor y productor Eugenio Derbez. Luego de que el domingo pasado, él decidió compartir la supuesta falta de material de protección para médicos de una clínica en Tijuana. Como ya lo comentamos en un video pasado, Eugenio Derbez compartió a través de un video en su cuenta oficial de Instagram que un doctor amigo de Eugenio Derbez lo había contactado para que compartiera esta noticia. Después de la publicación de este video, Eugenio Derbez fue muy criticado y hasta tachado de difundir noticias falsas. Por tal motivo, él fue entrevistado en Despierta América para que él pudiera dar su opinión sobre los hechos ocurridos. En la primera parte de la entrevista, Eugenio Derbez se dedicó a revelar cómo es que él fue contactado por los médicos de la clínica de Tijuana para que realizara la mencionada noticia. Posteriormente, en la plática con la reportera, Eugenio Derbez habló de la relación tan cercana que tiene con su mascota y mencionó lo mucho que la quiere. Pero ya para culminar esta entrevista, se le hizo una pregunta que tenía que ver todo con Victoria Rufo. Su expareja y madre de su hijo, José Eduardo Derbez, chiqui delgado, le preguntó ¿Te reconciliarás con las telenovelas? Esto haciendo una clara referencia a Victoria Rufo. Eugenio Derbez de inmediato respondió lo siguiente Yo siempre estoy abierto a reconciliarme. Lo que siempre me ha tenido muy dolido es el no haber podido ver crecer a mi hijo. Que me hayan quitado la patria potestad y que me hayan puesto una orden de restricción. Es algo que uno lleva tatuado. Es muy difícil. Es como si de repente te encierran por algo que no hiciste. Y dejas de ver a tus hijos por algo que no cometiste. Y eso es algo que me ha costado mucho soltarlo. Ya sé que me hace daño. Ya sé que no debo hacerlo. Pero me perdí de ver crecer a mi hijo. Y es que definitivamente la relación que mantuvieron en su momento Eugenio Derbez y Victoria Rufo Ha sido demasiado comentada desde entonces. Incluso ellos mismos han llegado a tocar este tema. Por ejemplo, en las entrevistas que dieron, obviamente por separado, Con su hijo en común, José Eduardo Derbez. Sin embargo, a pesar del respeto que se tienen, Más allá de la distancia, La posibilidad de poder llegar a una tregua es bastante lejana. Aunque un reciente detalle despertó las interrogantes Entre los seguidores del también actor. Quien esta vez también nos dio una sorpresa enorme a través de sus redes sociales. Espacio en el que sí, él suele compartir varios aspectos relacionados con su vida personal. Y es que en sus redes sociales, Eugenio Derbez reveló una fotografía. En la cual, además de que aparece José Eduardo Derbez cuando era niño, Caracterizado como su famoso personaje de Armando Hoyos, También se puede ver a nada más y nada menos que a Victoria Rufo. Una simpática postal en la que madre e hijo están jugando como que a ser maestra y alumno. Por supuesto, las reacciones de los fanáticos fueron inmediatas, Regalando miles y miles de me gusta y un sinfín de comentarios, En los que destaca la sorpresa de que es la primera vez que la actriz aparece en las redes sociales de Eugenio. Y es que algunas personas hasta escribieron, Creo que ya lo he visto todo. Como era de esperarse, Victoria Rufo no ha reaccionado a este pequeño detalle. Que a pesar de que muchos pueden decir que es imperceptible o que les da igual, Es algo que los que estamos bien al pendientes de la vida de Eugenio Derbez y de toda su familia, Claro que nos llama la atención. Y es que en estos días, pues el nombre Victoria Rufo y Eugenio Derbez juntos ha estado bien latente. No tanto como que porque vaya a haber un regreso o por algo así, Porque pues cada quien ya hizo su vida. Pero creo que ahora estamos mucho más cercanos a una posible reconciliación que antes. De verdad, antes no podías ni siquiera ver la frase Eugenio Derbez junto con Victoria Rufo. Era algo como el agua y el aceite, que de plano no se llevan. Pero ahora como que poco a poco vamos incluyéndolos más. Obviamente Eugenio Derbez no dio más explicación acerca de esta postal. La cual sin duda alguna, ha pasado a formar parte de una de las favoritas de los seguidores. Pues en el transcurso de muy poco tiempo, esta fotografía ha llegado a alcanzar más de 680 mil likes. Cabe destacar que esta foto fue publicada después de que José Eduardo celebrara su cumpleaños número 28. Un instante súper especial para el joven actor. El cual recibió muchas muestras de cariño. Pero sobre todo lo que llama también la atención, son los emotivos mensajes de felicitación por parte de sus padres y sus hermanos. A la par de esto, el 14 de abril, Eugenio Derbez también reveló un tierno retrato del baúl de los recuerdos. En el cual se percibe el rostro sonriente de su hijo José Eduardo durante la infancia. Mismo que lo ha inspirado para reiterar el gran amor que tiene por él. Por su parte José Eduardo siempre ha hablado acerca del distanciamiento que tienen Victoria Rufo y Eugenio Derbez. Y es que cuando le preguntaron a José Eduardo que si él creía que algún día habría una tregua entre los dos. Él respondió, yo creo que así, lejitos los dos, mucho mejor. Son agua y aceite. Yo siempre me he preguntado cómo se enamoraron, si son agua y aceite. O sea, no entiendo. Y es algo que también nosotros como que no comprendemos. En un video anterior platicamos acerca de que Victoria Rufo en su momento expresó que ella no sentía nada por Eugenio Derbez. Y por su parte, Eugenio Derbez había mencionado que a él ni siquiera le gustaba o le llamaba la atención Victoria Rufo. Así que, ¿cómo es posible que se enamoraran y tuvieran un hijo? Son cosas que probablemente jamás tengan respuesta. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que en algún momento Eugenio Derbez y Victoria Rufo puedan volver mínimo a hablar de frente? ¿O crees que de plano, como dice José Eduardo Derbez, de lejitos están mucho mejor? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.